En la región de Santo Domingo, la capital, la gente habla con la L. No dicen Nueva York, sino Nueva York. La puerta, qué es lo que tú quieres, hermano, qué es lo tuyo, cómo tú estás, te saluda, dímelo, loco, qué es lo que está todo. Corta siempre las palabras, se anda con apóstrofes. Por ejemplo, en buen español, hacia dónde va Altagracia, en dominicano la capital es pan de batata. En español, ¿Alberto está ahí? No, Alberto está durmiendo. Ah, lo llamo más tarde, en dominicano la capital. ¡Aló! ¡Tico está ahí! ¡No! ¡Tico está acotado! ¡Ah, patato! La región del Cibao es la persona que habla con la I. Pero bueno, primo, ¿y qué es lo tuyo? ¿Ya qué es lo que tú sales? Esa chamaca está buenísima. Ellos no dicen peine porque piensan que está mal dicho, porque hablan con la I. Entonces dicen perne. Los manilejos hablan de esta forma. Ah, pero bueno, primo, ¿eh? ¿Pero qué es lo que tú quieres? De esa forma. Y la región mía, la región de Sabana del Mar, que son, hablan así como los cubanos, que tienen el muerto detrás de la puerta, que la gente busca el carbón, lo voy a coger, lo voy a tirar. El tato es un apóstrofe. En primer lugar se hacía para salir del paso. Eso es como cuando tú tienes un dolor de estómago, tu vida, rápido. No, tato, pa. Te veo luego, te llamo luego. Todo eso está simplificado gracias a la sapiencia dominicana en, tato. Si estás incómodo y no te gusta, tato. Si tienes mucho dinero, tato. Si no tienes dinero y quieres beber y el tío ha invitado, tato. Si la muchacha está bien buena, rica, y dice, uff, tato. Entonces esta pluma de burro que estoy diciendo ahora mismo, tato, ¿entiendes? Tato, eso, tato. Tato, tato.